¿Qué van a hacer después? ¿Con tu caballo? ¿Y luego? ¿Así es? Exacto. ¿Quieres agua? Yo no sé. ¿Tú qué dices? ¿Tú dices que no? ¿Tú dices que no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Yo no sé por qué. Ah, ok. 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 Déjame pensarlo. ¿Y tu ratón? ¿Cómo hace este? No, 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 no. ¿Y cómo se llaman esos? No. ¿Esos cómo se llaman? No. ¿Cómo? No. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es? Lava. ¿No es banana? No. No, ok. No. ¿Claro? Ok ¿Verdad?